DJ, DJ, Charlie, el Mixman When the night has come And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mi Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas por cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Oh, stand by me Y el proceso de dejarla, de mi vivir a arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella y a la vez envenenarme con su dosis de hielo? Y ella tiene el tóxico agridulce la sustancia de mi amor Y en el condón Por su maldito veneno que viene en frasco de besos en botecitos de miel Venga, tú se has sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno, esto se va a poner feo y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Sé que estás nerviosa, es tu primera vez, te tienda todo el cuerpo, estás llena de ansiedad Fue mucho el esperario y por amor tu cuerpo está sobre el mío Comenzaré a besarte lentamente en la piel Muy delicadamente mis labios bajarán Y sentirás corriente semejante a las aguas de un río Llegará un escalofrío, más no sentirás molestia Todo será una fiesta, más abajo de tu ombligo Y en el puerto de tu cuerpo mi barco anclará Niña ya niña no será Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Llegate a llevar por el baile de los cuervos Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el baile de los cuervos Y no hagas caso a la gente que comente Que digan cosas malas Lo nuestro es un acto responsablemente Para vos que se amas Para vos que se amas Para vos que se amas Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertar en tu cuello Te juro amor es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto Por eso quiero comerte a besito Poquito a poquito Besito a besito Besito a besito Besito a besito Me gusta estar a besito Porque de ti estoy enamor Porque de ti estoy enamorado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón Mi corazón ¿Cuánto duele? ¿Cuánto duele? ¿Cuánto duele? Que como amigo te perdí ¿Cuánto duele? ¿Qué me utilizaste como juguete? ¿Cuánto duele? ¿Qué piensas ¿Qué piensas? ¿Qué piensas eso tú de mí? ¿Adiós? Yo te deseo lo mejor Mis sentimientos no me dejan vivir Tus maletas en la puerta, el taxi abajo te espera Don't forget to leave me the case No, mi meta no es destrozar tus sentimientos El corazón es que me dice que no te lleva por dentro Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que me utilizaste como juguete Cuánto duele que pienses eso tú de mí Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Del corazón Oye, apriétala She likes it Es Carlos Y Alejandra Antes con tan solo un beso mi piel tú erizabas Ahora no siento nada Tome más de compasión yo tu maestra en el amor Pero el fuego que quemaba era de ver si apagó Fue culpa mía por enamorar a un niño Cuánto me vale tener querido a ti DJ Charlie DJ Con su estilo propio Tome más de compasión yo tu maestra en el amor Tome más de compasión yo tu maestra en el amor Chца Dona Ella no me las mencionó